Hola Leo, bienvenido, bienvenida a otro horóscopo semanal, en esta ocasión el que comprende las predicciones generales entre el lunes día 25 hasta el domingo 31 de enero de 2021. Desde el lunes hasta el miércoles hay una posición astral muy interesante entre Júpiter y Neptuno para ti, que son muy auspiciosos, o sea, no es que estén en tu signo, ni mucho menos, sino la forma de encarar la energía hacia el tuyo sí que es muy interesante. Entonces te envuelve una aura magnética, una energía magnética y un campo de atracción irresistible. Por otra parte, pronto vas a recibir noticias que te animarán a seguir insistiendo en el camino que comenzaste a transitar desde que empezó este mismo año. Haz lo tuyo con confianza, eres un signo de plena confianza y la verdad es que vas a ganar muchísima autoestima, o sea, si ya de por sí tu autoestima suele estar alta, esta semana es una semana fantástica porque te vas a sentir bien. Hay planes financieros que requieren de algún ajuste, alguna rectificación y también una actitud más decidida de tu parte y ahora que las condiciones son objetivas y han cambiado por el escenario actual. Habrá cosas que debas adaptarte, por ejemplo, pues si te dedicabas a algo que a lo mejor ya no puede hacerse o a lo mejor hay cosas que consideras que necesitan de una renovación o de algo distinto. Bueno, las limitaciones y restricciones van a permitirte adaptar algunas cosas. Afortunadamente, con tu optimismo habitual y esa luz maravillosa que emanas, enfrentarás las dificultades y saldrás adelante de todo eso. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus números de la suerte y la fortuna para esta semana. En la salud no te dejes deprimir por ningún recuerdo triste porque eso daña tu salud. Si algo así te asalta, haz un alto en el camino, en las actividades diarias. Piensa en estos días, que esta semana tienes ante ti una semana magnífica. Acuérdate de lo de la posición astral de coherencia, de sensatez. Respira profundo, no te agobies y no permitas que esa sensación afecte a tu tranquilidad mental. Acuérdate que tú, Leo, tienes el control absoluto de todo y lo demás ya vendrá. No te agobies. Para el tema laboral, la acción astral de Júpiter, combinada con la luna y Mercurio de estos días, tiene una tendencia a la dispersión laboral. El jueves la luna entra en tu signo. Por lo tanto, si tu trabajo, por ejemplo, es muy metódico o requiere de mucha concentración o es muy mecánico, sí que es cierto que puedes tener ciertos despistes a final de la semana. Para evitar problemas, concéntrate en lo que estés haciendo. Si puedes desconectar de redes sociales en el trabajo, si puedes poner el dispositivo en silencio, si no te tienen que contactar tus superiores y demás, hazlo. No dejes nada importante para última hora y revisa muy bien tus trabajos y asignaciones antes de entregarlos. Si además estás trabajando desde casa, lo harás con la mejor sensatez, con el mejor sentido común. En cuanto al tema económico-financiero, se activan tus mecanismos intuitivos. Sigue esos sueños, esas corazonadas, esas palpitaciones que te llevan al dinero. No las desestimes porque estos días estarás hiperclaro o hiperclara y debes aprovechar esas coyunturas cósmicas que estén surgiendo ante ti. Toma nota ahora de los números de la suerte y la fortuna que van a acompañarte a lo largo de esta semana. Te rige el número 1, el 30 y el 43. Juégalos a lo largo de la misma y que tengas muchísima, muchísima suerte. Y para el tema del amor, durante este ciclo semanal podrás disfrutar con más intensidad de un cambio de actitud sutil a través del amor. Además, como te digo, el jueves la luna entra en tu signo y entonces desde el lunes al miércoles vas a estar como eres tú de forma natural y el jueves comienzan a exaltarse tus sentimientos. Entonces serás como tú eres al natural, pero muchísimo más potenciado en el sentido de que vas a hablar con el corazón en la mano. Si ya de por si eres un signo sincero o sincera, pues a partir del jueves ya le vas a poner el ingrediente clave que es la emoción y el sentimentalismo. Así que en general te vas a sentir muy muy bien, o sea que ideal. Si tienes pareja, pues obviamente tu pareja va a ser afortunadísimo o afortunadísima de tenerte a su lado porque vas a estar clave para todo lo que es importante. Si estás soltero o soltera, se acercará a tu lado esa persona que pensaste que no ibas a volver a ver, pero sorpresa sorpresa que aparece de nuevo. Así que oye, déjate llevar con lo que tenga que ser, no te agobies con las circunstancias y simplemente relax, que va a salir todo genial, ya lo verás. Yo te invito a que te suscribas totalmente gratis a este nuestro canal de YouTube y si quieres recibir todos los días un aviso, una notificación cuando hayamos subido también gratis tu horóscopo diario, sigue los pasos que te indico a continuación en pantalla. Primero haz clic en el botón rojo de suscribir que aparece abajo de este vídeo, después activa el símbolo de la campanita que aparece a su lado derecho y por último se abrirá un desplegable y seleccionas la primera opción, la que pone todas. Así recibes todos los avisos. Deseo que tengas una semana maravillosa. Hasta la próxima, Leo.